Ella será eternamente Laurita. Aunque hoy el éxito la abrace por ser legalmente rubia, es la chica que nació en Mataderos y que en 2010 debutaba en cine con un beso a Adrián Suárez en la película Igualita a Mía. ¿Qué besos te tocaron en ficción? Me tocó con Suárez, pero en comedia también. ¿Chapando Adrián boca abierta? Sí, pero... No, pero Adrián la tiene tan clara, yo me di cuenta en ese momento, que hace como algo que casi ni te tocas, pero hace como un movimiento de cabeza. Después hubo mucho más. Laurita bailó por un sueño y la rompió con Matías Ale, Cristianu y Aníbal Pachano. Bailando conoció a Fedeval. Con él compartieron coreos jugadas y galientes. Encendieron la pantalla, fueron un fuego en la pista y también en la vida real. Laurita fue bailarina, jurado y presentadora. Trabajó con Tinelli, Susana, Benjamín Vicuña y Flor de la Vé. Hizo cine, radio, televisión y teatro. Y sobre las tablas conoció a Nico Cabré. Fue en Sugar, la misma comedia musical que inmortalizó a Marilyn Monroe y Susana Jiménez. Laurita fue la gran capitana del equipo verde en combate y la maestra miel en Matilda. El musical, la antesala de Elle Woods. El personaje que la convirtió en la gran revelación de la calle Corrientes, jugando a ser legalmente rubia. ¡Fuerte el aplauso para la gran Laurita Fernández! ¡Está triunfando! ¡Por favor, está triunfando! ¡Cuánta costa, nena! Parece que viste cuatro vidas. No, es que veía eso primero y dije, qué miedo, viste los artigos. Es que vos tenés... Dice que es livianito, que es livianito. ¿Qué parte pondrás? Hay una segunda parte ahora. Y ver todo ese recorrido y hoy estar disfrutando de este presente es increíble. Igual te pasa cuando decís cosas del artigo, que vos decís, esto lo sacaría, la verdad. Si tuviera la posibilidad... ¿Sabés qué? No hay... Sí hay cosas del bailando que hoy veo y digo... ¿Peleas? No, no sé, digo, ay, ¿por qué el baile de la lengua ahí? Estaba mi viejo. Como que ahora soy consciente de cosas que hice en ese momento, que antes capaz no pensaba en el alrededor. Pero nada, nada. Es que es como, bailando es como sexo, viste, como una vez que te metiste ahí, perdiste todos los límites. Como que no se le metiste ahí. Sí, como que te olvidas. Después lo ves a la distancia, a lo lejos y dices, uy, jugadísimo. Eso que hicimos, no sé cómo me animé. Pero, Lauri, hablemos de este presente, estar tercera en recaudaciones, que te vaya tan bien. Y esa comedia que además lo que me gustó es la fiesta de la gente. Sí, sí. Viste que la gente participa, es una cosa de locos. Me parece que ya se afanaron todas las pulseritas. También. Claro, como cuando fuimos, había pulseritas. En las primeras funciones había pulseritas que hacían el color, viste, como en un Coldplay, con el escenario y demás. Y la gente... ¿No las devolvía? Vamos a agregar igual ahora otro sistema. No eran para el sistema. Que es más, que te den el electrojock, si salís y no la devolvés. Que resulte quizás más práctico para esto, porque agregamos funciones los viernes, tenemos doble también. Entonces, bueno, se hacía un poco difícil. Pero sí, ya desde que llegás, ya la música de sala es como música medio de boliche. A eso voy. Sí. Puedes tomar un trago y te podés poner glitter. Y es como que ya se arma un clima de fiesta. Es un cumple. Que arrancamos la función y la gente ya está re arriba. Claro. Me parece que lo que pasa ahora son como experiencias, viste, más que solamente ver una obra de teatro. Pero ya te va colocando en ese mundo que me parece que es lo más interesante, lo que la gente disfruta. Porque cuando ves todo lo que suben, aparte de tus fanáticas, porque tenés un gran público, suben eso, ¿no? La experiencia de ir a ver este espectáculo. Y también con las redes. Es como que hasta aquí hay que pensar, bueno, el lugar para sacarte la foto, para hacer lo que sea, o para compartir después que viniste a ver el espectáculo. Y nos pasa que viene mucho público como muy variado. No solamente quizás gente más grande o gente que suele ir al teatro Liceo, sino vienen grupos de amigas, de amigos. Eso es lo que yo vi. Yo vi, vamos, rum, grupos como son mesitas, porque quedaron las mesitas divinas de Piaf con los veladores colorados. Entonces de repente aparecieron 10 mujeres, viste, rum, se pusieron todas ahí. Y ya antes de que empieces a gritar y a cantar, y la energía tuya, mi amor, que se lleva todo puesto. La verdad es que es súper exigente, es re demandante, pero hay algo que nos pasa desde que estrenamos con esto de la participación de la gente, que es constante, que es como que nos retroalimentamos y de verdad lo vivimos como una fiesta. Y volviste a bailar mucho. Volví a bailar un montón. Baila, canta, canta, canta. Sí, se nota que tenías ganas. Tenías re ganas, sí. Y aparte, pude estar como en el proceso creativo también. Y cuando se pensó en las coreógrafas o quiénes iban a estar a cargo de toda la puesta coreográfica. Se llevó la tirota. Dije, Georgie Tirota y Georgie Seba, que armaron un equipo impresionante. Y le dije, pone todo. La tirota está muy bien en el escenario también. Tú además. Laurita, yo no acuerdo una vez, yo no sé si vos te acordás, no me acuerdo qué teatro era sobre la calle Corrientes. Ay, Karina, me das miedo. Te cuida de todo. No sé, a ver qué. ¿Por qué te doy miedo? No sé. Tienes razón, dale. No, chicos, no me hagan esa fama. Porque yo soy de la casa. Y aparte siempre te tiro buena onda, así que ahora... Ahora vas a ver. De acuerdo de vos, con un bolsito, no me acuerdo qué obra era, había una escalerita para abajo, súper tranquila. Sabés que no me puedo acordar, hace un montón de años, pero muy tímida. Y yo después fui viendo todo tu crecimiento y digo, fue algo... A ver, sé que sos una persona que se pone objetivos y que los cumple, pero digo, cuando vos ves todo tu recorrido, ¿ya lo soñabas, lo tenías claro? No, a full, Karina. Pero también porque el hecho de que haya sido gradual y haya sido a poco, haber empezado desde el rol más básico... Contá, utilera de Pepe Sigrián Campos. Claro, también me hace hoy valorar el doble de las cosas, haber comenzado como utilera o en la parte técnica, y estar todas las noches como reemplazo, ansiando salir, toda maquillada por si me tocaba, y de pronto, bueno, todo el camino, también con mucho trabajo, mucho esfuerzo, y una cuota de suerte, porque hay mucha gente talentosa que trabaja un montón y quitando... Pero qué importante, qué importante haber atravesado todo ese camino, ¿no? Porque hoy lo valoro y lo abrazo de otra manera. Y la formación también, porque no podemos dejar de decirlo, porque quizás mucha gente a veces, cuando vos decís, quieren ser pista, que dicen, ah, quiero trabajar en la telo, quiero estar, pero sin nada. Bueno, vos desde chiquitita, claro, vos te formaste y después uno puede tener más suerte o no, pero ibas buscando tu camino. Yo recuerdo mucho de mi mamá, estábamos en la mesa de la cocina, y un día yo era adolescente, nada, típica edad que tenés ganas o de salir a bailar o de ir a la plaza, y capaz faltar o lo que sea, y siempre me decía, pero vos si te querés dedicar a esto, prepárate, prepárate. Y me acuerdo mucho de ella, habiendo vuelto a un casting, que no había quedado, que nada, frustración, como más de muchas. De una de las miles, claro. No, porque nunca me va a tocar y no sé qué me dijo, pero vos tenés que seguir, porque el día que te toque vos tenés que estar preparada. Claro. Porque si algún día te toca, vos lo tenés que poder hacer y te pasó. Vos sos de una nueva generación, porque antes me acuerdo que aparecían las chicas mediáticas que eran llamadas las ni, que ni bailaban ni cantaban. Las que ni, las que ni, las que ni. Yo agarré un poco. Bueno, pero empezaste a mostrar, digamos, que también sabías hacer cosas. Tal cual. Fuiste mediática en ese sentido, ¿no? Pero también demostraste que podías bailar, cantar, actuar. Siempre se tuvo correr en el momento que había que correrse, me parece. No, es que el bailando, me parece que el bailando también fue una gran escuela. Me parece que hay algo que sucede con, digo, lo digo, hablo de la televisión, de los medios de comunicación, del cine, de la cultura. En su momento, cuando surgió Fama, la película Fama también, explotaron las academias de danza. Digo, cuando fue lo del bailando acá, trajo algo que en general no venía sucediendo, que eran las academias de danza explotaron. Y ella es de esa generación. De toda esa generación que surgieron. Y la comedia musical también. Hay muchas por eso. No había mucha comedia musical. Se empezó a ver algo que en la televisión no se veía que tenía que ver con esta disciplina. Porque vos ves desde... Bailando tuvo casi 20 años en la televisión. No sé, 17. Y además en ese momento había como algo de, que lo decía Pablo recién, como de encasillamiento, de hoy siento que todos hacen más todo. Como que no es... Y en ese momento era, no, solo el bailando, no. Claudi, pero de todos modos... ¿Te pasó que tuviste que luchar contra esos prejuicios? Claro. Es la bailarina del bailando. Porque encima vos nos recaste como figura. Claro. Nos recaste como, digamos, la soñadora, como les decían en ese momento. Y había como una mirada de afuera, como... No, eso como que... De todos modos, bailar cumbia y... Y era grasa. Reconozcamos que la esteleridad y llegar a la etapa de revista, como siempre digo y creo que es así, tiene que ver 50% o mucho, solo que no le pongas porcentaje con el talento, que sabemos lo que tenés, pero también con los romances, con las historias personales. O sea, uno entiende que... Es la mala es ella, no. No, no, porque yo me considero excelente periodista. Las dos legalmente rubias. Pero yo nunca... Pará, 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 eso yo nunca lo escuché. Me considero excelente periodista y muy informada. Lo anoto. Sí, me considero, pero nunca llegué a la revista, ni llegaré. Y está muy bien, porque nunca busqué ni entré al camino de la esteleridad. Nunca se supo de mi vida privada. ¿La patada es para mí? No, estás loca. Porque como yo llegué, digo, por ahí. Pero no llegué por periodista, llegué por... No, 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 no. Estoy hablando de Laurita, no, mi amor, nada que ver, y te lo mereces todo lo que tenés. Y uno no elige, a veces son cosas de la vida. No, no, pero... Pero no lo estoy hablando en contra, estoy hablando a favor. No, ya sé, sí. Pero ¿qué le querés preguntar a Laura? Que Laura sí reconoce todo lo que tuvo que ver con los romances y con la vida privada, como que también la llevó a estar donde está. Son Tom y Sex, son socios vitalicios a todas las obras privadas. Claro. Esa es la respuesta. Ellos y sus familiares de por vida, invitados. Pero es que forma parte de una figura. Pero está bueno reconocer. Pero más allá de haber tenido quizás más... Sí, pero no fue adrede igual. O sea, me... No, obvio que no. No pasó, es la vida. Fue pasando. No es que lo buscáis y te voy a hacer apodradistas en el momento con Flor. Claro que cada vez que estuve no era... Bueno, Flor vivió momentos... Estuve re enamorada de sentir que cada uno fue el amor de mi vida en ese momento. Está muy bien. Es que me parece que lo que se sostiene es si hubiera pasado eso y no hay otra cosa que lo sostenga. Claro, no te sostenga eso. Es solamente eso y es como decir las helices. Pero como hay eso y porque eso tiene que ver con el interés también que genera tu persona a la gente en ese momento. Entonces, cuando vos le generas interés y si además tenés lo otro que acompaña que es el talento, bailas esto, es un combo que la verdad es explosivo. Que te llevó al lugar... Porque la verdad que hay que decirlo, te llevó al lugar que muy pocas... Porque por el bailando, ¿cuántas pasaron? ¿Y cuántas quisieron? Porque muchas son como... ¿Viste? Las macetas no salieron del patio. Entonces, es así. Bueno, pero Flor, en Lau, digamos, me parece que siempre se vio eso. Y no lo digo porque estés acá. Gracias. De verdad, creo que en ella siempre se vio que más allá... que te estamos haciendo? Más allá de ella. No, pero es que es sencillo. Es una piba súper joven, recontra talentosa, que más allá de haber estado de novia con... Digamos, siempre se vio que vos tenías algo más. Siempre se vio que ella tenía una piba... Talento. ...que venía remándola. No, y a parte esto que ella contaba antes de haberla remado, haber estado detrás de escena, de haber ido 80.000 castings, se veía que siempre tuvo algo más y hoy lo estás demostrando con creces y la verdad que todo lo que se pasa cuando te la recontra mereces. Y también todo ese camino yo me acordaba hoy que salió la tapa de Hola y me recuerdo las primeras veces que me ha tocado ser tapa de revista y todo que obviamente salía la tapa, vos hacías fotos, estabas re contenta porque te tocaba la tapa y te claban un título que te mencionaba un ex o algo y me daba calor compartirla o sentirme súper contenta porque entendía que bueno, que las revistas también vendían eso y nunca te negué de toda esa situación. Entendido en los códigos cómo estás con la relación con Lourdes. Porque siempre a mí me quedo... ¿Por qué? Siempre que te veo a vos o a ella me quedan esas peleas. ¿Pudieron componer o no? Cada una está en su vida y chau. Sí, yo creo... Mirá, la última vez... No, no, porque recuerdo como la última vez que hablamos fue un momento que ella estaba atravesando un momento de salud medio delicado y yo hablé con ella con el chat. Es como que a partir de ahí hubo algo como de... Ya está. Ya está. Ya está. Bien, qué sé yo, viste, no... ¿Y cuál fue el cortocircuito entre ustedes en su momento? Porque ustedes en un momento compartieron, digamos, grupito de salida. No grupito de salida, compartíamos trabajos, compartíamos el bailando, compartíamos como algo que Marcelo mismo generaba todo el tiempo en el programa. Para ponerlas a las dos a luchar. O que eran las dos novias de dos... Sí. Claro, de las progresas. Bueno, qué sé yo, ella tenía maneras con las que yo no coincidí y seguramente yo tenía maneras con las que ella no coincidía y he vivido momentos que para mí no fueron agradables y seguramente del lado de ella también. No creo que haya sido nada con mala intención. Claro. Qué sé yo, en el camino también, y lo digo de un lado y del otro, hay como muchas ansiedades y como a veces esa competencia que quieras o no está, por ahí sola te lleva a vincularte más con algunas personas con las que te sentís más cómodo y con las que no. ¿Trabajarías hoy en teatro con ella o no? Yo no me sentía tan cómoda, entonces no era ese grupo de salidas. ¿Entendés? ¿Trabajarías hoy en teatro con ella o preferís como elegir por otro lado? Sí, pero por esto que te digo ya como... Ya está. Sí, pasó el tiempo. Me pasa esto que decía de las tapas revistas. Por suerte no tengo ni preguntar qué título van a poner porque digo, bueno, ya va a estar bueno y habla de eso. ¿Vos tenés un momento cuando empezaste a crecer? Pero igual si trabajan juntas en teatro ella ya sabe que el nombre acá es la otra cabana. Cuando vos empezaste a crecer, por ahí las personas que ya estaban instaladas no te la hicieron tan fácil Susana, Moria, Nacha, por alguna cosita, algunas más, otras menos. Digo, ¿cómo te encontraste con eso y si sentís que hoy ya te reconocen como una par, como una más? Sí, hoy, qué sé yo, la verdad que siempre son muy amorosas cuando las cruzo. Me ha pasado en el cantando con Nacho en su momento previo a estrenar Sugar, lo de Susana, pero rápidamente lo ayudan, me acuerdo, Susana rápidamente llamó y tuvo como un gesto muy amoroso conmigo y yo me acuerdo estaba en la mesa de Mirta con Mirta, Moria adelante y llama a Susana y dije yo no puedo estar en esta mesa no lo podía creer. Ah, no me acordaba. Sí, la verdad que fue muy amorosa y después siempre que me la crucé en los Martín Fierro y otras cosas, sí. Y hay alguna que fue muy hostil así que decís si me la cruzo y la saludo. Había muchas de que ni te saludaban porque como que eras bailarina y había y hay muchas que sí las recuerdo de que te saludó por ejemplo María Vázquez, María Vázquez es una mujer que yo recuerdo estar sentada en la escalera de viejos yeros y una mina que no tenía por qué se acercaba a saludar a todo el mundo y es el día de hoy que tengo una excelente víncula porque me recuerdo de esas cosas lindas. Claro. Sí me acuerdo de gente ¿Cuál? ¿Quién es? O cosas que no, no. ¿Quiénes? Contate alguna. No, pero te caducó igual. Cosas de... Pero que el bailando mismo en general. Con escenarios, con cosas. La vida se las cuelga. Yo también recuerdo el día que... Pero que después vinieron como que eran mis mejores amigos. Claro, cuando vos ya pensás que me estoy viviendo. Claro. Yo de vos me acuerdo. Eso me acuerdo. Te pusiste vidrio en el zapato, corazón. Laura, soy memoriosa. En el esceno del sugar que lo tenía delante de mí a Federico Bal y obviamente en el escenario estaba el señor Nicolás Cabré. Entonces, lo que quiero decir es que... Parte 2. Uno se acuerda que... Parte 2. No, no. Lo que iba es... Lo viste a Nico con Rocío Pardo porque es lo más parecido a vos que bien David. Sí, sí. Muy parecido. ¿Han dicho eso? No se puede olvidar. Yo la conozco, las doy, que digo que sí. ¿No es cierto? No, me parece hermosa, me parece... O sea, de verdad celebro y me alegro que esté muy bien. Yo creo que... A ver, yo no tengo un estereotipo a la vista esta, ¿no? No, está clarísimo. No, es amplio. Hay que negar. Claro. Es como de las mías. Me gusta porque es como... Sí, es de las mías. No hay que discriminar. Para mí también. En el amor hay que estar abierta. Mirá, tú puedes. Repare siempre. Hay gente que tiene más un estereotipo. Puede ser. Porque viste que hay gente que tiene como tu rol. ¿Sufriste mucho por amor? No, yo tampoco, ¿eh? Así que te entiendo. Sí, obvio, no. Sí, re. Hasta llegar a este momento que ahora nos contaste. Pero digo, ¿sufriste por amor? Re. Una vez me dejaron en el Día de los Inocentes, chicos. ¡No! Y pensaste que era joda. No. Más triste todavía. Algunos de los que conocemos... Para mí fue cabre. Sí, obvio, dice. ¿Quién es el que más te hizo sufrir? No basta, por favor. ¿Y quién es el que más te hizo sufrir? Uy, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que vos te buscaste dos también, corazón. ¿Quién fue? ¿Por WhatsApp te dejaron alguna vez? Puede ser. Y yo he dejado, creo que por WhatsApp también. Por eso. ¿Qué tal dice el WhatsApp? Sí, no ves con nada. Sí, sí, obvio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Una hecho cosa. Pero yo creo que de más chicas sentía todo más novelesco. Claro. Todo. Y llorando en el auto de no poder creer. ¿Pero quién fue el que más te hizo sufrir? No se olvidó de la pregunta. No sé. No, pobre, no, no. Porque después lo van a poner ahí en el graph. El que más me hizo sufrir. Claro. El que más me hizo crecer. Un montón de cosas. Y darme cuenta también... Claro, eso ayuda. Ya pusimos en el graph para que habré que hay gente que tiene estereotipos. Así que podés seguir tirando. ¿Y alguna vez tuviste una relación que vos considerás ahora a la distancia? A ver si ponen un monitor que uno no lee, perdón. Sufrí eso por amor a lo largo de mi vida. Sufrí mucho por amor, lo dijiste vos a lo largo de mi vida. ¿Alguna vez tuviste una relación que hoy ves tóxica a la distancia que decís, wow, esa no... ¿Qué me pasó? Sí, re. Pero por perderme yo. Exacto. Por haber sentido que perdía mi esencia o cosas que no... Que yo no hubiese permitido, si hubiese sido 100% consciente, de que me pasen o yo actuar de esa manera, ¿viste? Que yo no esté, lo culpo al otro. Eso y como... Que una se adapta a los deseos del otro para ser querida, básicamente. Sí, también, sí, sí. Y qué sé yo, yo también estaba como en un momento de siempre como muy independiente, muy solista, muy todo, y que yo pensaba de, bueno, estar en pareja también es como ceder y compartir y tener que adaptarme y no siempre que se adapten y capaz me pasé de rosca, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, encontrar el equilibrio. ¿Y es difícil salir con un hombre que tiene hijos? Porque creo que con el hijo que te pasó fue con Nico, ¿no? Con Nico. Es difícil porque viste que cuando son como la pareja, la madrastra, no sé. Al principio era raro porque, bueno, qué sé yo, yo no sabía bien cómo manejarme, pero la verdad es que la nena me hizo re fácil. Sí. Es un sol. Entonces, como que no viví una experiencia trasmática, los padres tenían buen vínculo, estaban separados hace mil años, tenían su vida resueltas, es como que no había nada. No había conflicto. Con la china que te cruzabas te tenías buen vínculo. Hablabas con ella. ¿Te acordás en un hospital? Sí. Que tenía muy buena onda. Te quería consultar hablando de Nicolás Cabré porque en el verano Flor Viña fue contundente contra Nicolás Cabré. Habló de una experiencia... Por eso fue el tape copado al principio, ¿no? Claro, obvio. No, no, pero hablando de todo esto, de las relaciones, ¿cómo lo viste vos a lo que dijo Flor Viña de Nico? No, yo lo... A ver, yo trabajé con él y yo no puedo decir que tuve la misma experiencia. Yo te puedo hablar desde lo que yo viví. Yo trabajé impecable y he trabajado estando en pareja y no estando en pareja. Yo lo admiro mucho como profesional. No creo que ella... Capaz una sola persona, pero no la voy a nombrar, que no volvería a trabajar. Ay, pero claramente no es él. No, no, no. Yo no viví eso, entonces tampoco... No puedo hacer como un juicio de valor o juzgar algo que ella vivió, pero tampoco puedo decir, no, sí, tiene razón, porque yo no vivía. ¿Y sabe qué pasó? Hay una persona con la que no volverías a trabajar. Y... Sí, capaz que sí. Hombre y mujer. ¿Y sabe qué pasó el tiempo? Hombre o mujer. Hombre. Yo sé quién es. Yo sé quién es. ¿Qué le hizo? ¿Le trató mal? No, no, pero... Porque me parece que no tiene buena prensa. Creo. Entonces es el problema de él. Puede estar algo. Pero igual no... O sea... No, pero sí, hay cosas... Hay veces que no fluyen. ¿Qué sé yo? No, como decir, bueno, hay que estar preparada para trabajar con esta persona. Ay, es un montón. Yo me llevo bien igual con personalidades fuertes. No, no tengo problema, pero... Sí, pero si te tienes que prepararte para estar trabajando... Dejo, no me se ve mal, pero bueno. Pará, ¿y te cruzaste con Sole alguna vez después de lo que sucedió en el bailando? ¿Fandiño? No, no, pero... ¿La saludarías si te la cruzabas? Sí. ¿Sí? Sí. Para mí, como que... Responde a los testigos. Responde a los testigos. ¿Por qué ella tomaba personal lo que sucedió en el bailando? Claro. Como vos estabas desjurada y ella lo tomaba en una situación de pintada afuera. ¿Soy yo la del mic? No sé quién es el micrófono, pero... Ahí soy yo. ¿Quién es Lashu? Es Lashu. A mí también me hace como... Ah, ok. Si estamos en vivo igual, esto sucede, televisión en vivo, el teléfono... El micrófono de Pablo Lashu. Escuchame, ¿no? Eso... Ella se lo tomaba... Sí, sí, no la pasé... O sea, para mí no la pasé bien, no estuvo bueno, no es algo de lo que yo haya disfrutado. Y también las peleas en el bailando, yo nunca era que lo tomaba como un juego, ¿viste? Como que tenían para mí mucha verdad o me dolían o me hacían mal y como que... Claro. Te agredían. Sí, capaz que sí me ha pasado de que me han peleado y después en el corte venían a abrazarme y como... ¡Ay, joder! Y para mí... Pero avísame. Lo que pasa es que para vos era un lugar difícil porque era la ex de tu novio, de tu novio actual era. Claro, claro. Vos estando de jurado. No, de jurado yo no la pasé muy bien. Y ella, que tampoco era una virtuosa, ella es una divina, modelo hermosa, pero no era que se destacaba, la danza era lo suyo. Entonces, me imagino que es difícil porque vos tenías que decir la verdad no me gustó nada y no lo podías decir porque decía es personal. Claro, porque sí. No, claro. No, si tomaba así. Pero vos veías el coso... Porque cualquier crítica que yo hacía, ya todos se enojaban. Ángel los mataba y no le decían nada y dije, wow, es imposible. Pero vos sentís que era un poquitito de envidia. porque vos habías logrado pasar todo el caminito. Y llegaba ahí. Y llegaba ahí. Lo que pasa es que los jurados nuevos no le hacen fácil, nunca se le hacen fácil. No, no. Viste, como que te dicen, vos que me tenés que evaluar, vos quién te puso. No tenés que tener un temperamento muy especial para ese jurado en este programa. Viste cuando Pampita se enojó, no lo viste cuando Pampita se enoja con Moria, que dice todas las verdades. Porque después le dijeron la luna y de Frutti y de Cheguez, pero en ese momento como que bastante me tuve que aguantar. Bastante. Pero por eso yo no saludaría a alguien que me hizo una que no sé. Sí, que es difícil. Horrible. Y no sos falsa. Si me estás peleando al aire. Claro, sí. Soy genuina porque no, no. Trato de ser correcta lo más correcta posible. Sabés cómo correrte al conflicto. Hablando de todo, sabés que ha arrancado. en mi lista negra porque no, no sé. Como que para mí murió ahí, ¿no? Claro. ¿Tenés lista negra? No es importante hoy, eso. Digo, ya está. Por suerte es como que siento que, no sé. ¿Tenés lista negra, Lau? La balanza. Bueno, qué sé yo. No, pero esto que decía antes. Gente que... Lista es un par. No hay un par. Y ahora como que... No, te decía que sé que volviste a grabar y quería saber si estás de nuevo con Hernán Drago. No empezamos a grabar todavía. Seguramente a principios del próximo mes. Pero sí, Hernán, yo siempre... No, como se habla de él para la jaula de la moda, por eso... Sí, a mí me encantaría que estigua con nosotros. Es lo más. Ahora él es lo más. Sí, es lo más. Ya que le tenemos acá... Re lindo, sí. Te puedo preguntar algo cuando empezó tu relación con Cabré que se dijo que en ese momento Nicolás salía con una de las bailarinas también del elenco. Esto fue así... Y la mala era yo, ¿no? ¿Te das cuenta, Garina? Te voy a abrazar con... ¿Cómo se fue dando esa situación? Porque se dijo que Nicolás en su momento... No, que fue una situación de él. O sea, si yo hubiese estado saliendo con alguien formal o no formal, después conozco a otra persona y lo dejo porque quiero conocer más en profundidad. A vos, por ejemplo, es un tema mío. ¿Vos qué culpa tenés? ¿O qué drama vas a tener? No, bueno, pero después estuvieron haciendo la obra todos juntos. No, pero yo no estaba al tanto de su situación... A ver, sabía que no estaba de novio, sabía que no tenía nada formal por lo que él me había dicho y expresado. Claro, el tema es de él. Después sí, si tenía algo, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? No sé. Yo no lo podía saber y tampoco me iba a ser responsable de eso. Ni yo iba a ser culpable de que algo se termine porque él tenía ganas de empezar otra historia. ¿Y terminan ustedes la relación por el tema del famoso... ¿Qué hora se había dicho del COVID, que era fobio con el tema del COVID, que había pasado y que ahí empezaron... No, pero fuimos y vinimos un montón de veces y llegó un momento como que ya... No, no era lo mismo. Ya fui muy reincidente con todo. Como que lo reintenté varias veces. Como que necesitaba darme cuenta de que ya no. Next. No. Basta. No, me encanta. Bueno, un aplauso para Laurita Fernández. Sí, los quiero invitados. Decímelo al teatro, por favor. Tengo que ir este... Ok, lo que pasa es que estuve mal de pie y ahora que me empecé a poner taquitos ya estoy como que estoy malentonada. Por favor, y te quiero tomarlo algo ahí. ¿Viste? Sí, no sé cómo me... Platea Net, las entradas, estamos de miércoles a domingo, hoy tenemos función a las 8 en el Teatro Liceo. La verdad es un show... Es buenísima la obra. Es buenísima la obra. Lindo la pintora. Muy divertida, una linda historia, hay mucha música, hay mucho baile, un hermoso equipo con Costa, con Manuacic, espectacular, Pez, 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 Te prometo que te viera a ver. Fuerte el aplauso para Laurita Fernández.